¿Y qué es lo que han visto? Bueno, básicamente los centros que tiene Javi aquí y su compañía para ver cómo está el sistema operativo. A mí me interesaba mucho la gestión que ellos hacen para poder acoger algunas cosas e ir implementándolas en los centros. ¿Cuántos niños atienden? En este momento 9.000. 9.000 niños. Entonces tenemos centros que tienen 1.000 niños, pero tenemos centros que tienen 80. Y no podemos dejar ese centro aunque tengamos 80, porque si nosotros nos retiramos de ahí, no tenemos quien nos acoja. El año pasado tuvimos, con toda la intención de cerrar el último centro que tenemos en la zona sur de Chile, pero el ministerio dijo no pueden irse de aquí porque los niños que ustedes tienen, nadie más los acoge. Hay cosas que nosotros podremos hacer con relativa facilidad en términos de papel, pero eso significa recursos frescos para hacer el retiro de personas. Si concentramos en los centros de la operación, nos queda sobrando personal de la oficina central. Y voy muy tranquilo porque hemos visto cosas que yo tenía en mente hacer, digamos, que la están ya ejecutando. Entonces me voy tranquilo porque era un poco el camino que yo ya he iniciado. Si el problema es recursos, yo le decía ayer al equipo de aquí, mira, es lo mismo que yo les presenté hace unos 6 meses atrás, que debiéramos hacer. Es un poco lo que ya tenían aquí. Entonces, para nosotros, diseñar el modelo de acá no nos cuesta mucho. Es cómo desvinculamos y cómo hacemos por recursos. Eso es nuestro tope que tenemos de verdad.